Desde la emisora online de La Dios Existe Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos El Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy viernes 26 de agosto, la Iglesia Católica celebra a Santa Teresa de Jesús Jornet. En 1868 ingresó en el monasterio de Clarisa de Briviesca Burgos, del que tuvo que salir poco después por motivos de salud. Durante algunos años recibió el influjo espiritual de su tío, el padre Francisco de Jesús María y José Palau Iker, Carmelita Descalzo Esclaustrado. Durante algún tiempo, Teresa trabajó en las escuelas del padre Palau, sin ligarse a compromiso de vida religiosa, abandonando estas actividades poco después en 1872. Gracias por ver el video.